Cookies. Cada que visitas una página de Internet te preguntan, ¿aceptas todas las cookies? Las cookies no son deliciosas galletas, sino datos que las páginas de Internet guardan cuando los visitas. Se usan para recordar tus preferencias, como el idioma, y saber a qué le diste clic durante tu visita. Así cuando regreses no tienes que ponerlo todo otra vez. Aceptarlas puede ser tentador, pero es importante saber que las empresas guardan tu actividad en línea y aquellos datos personales que compartiste. Esto puede resultar en una avalancha de anuncios que invaden tu privacidad o en robo de datos personales. Puedes escoger cuáles páginas web guardan cookies o simplemente no aceptes cookies en sitios llenos de publicidad. Te recomendamos borrarlas de vez en cuando. Yo solo quiero guardar estas cookies. Y yo solo quiero guardar las puntas de novia. Yo solo quiero guardar las cartas de guitarra. Gracias por ver el video.